Félix, gracias. Vamos a continuar con la información. Siete estudiantes fueron transportados al hospital desde la escuela secundaria Keeper Crossing ayer por la tarde después de ingerir gomitas que contenían marihuana. Los estudiantes fueron transportados al Texas Children's Hospital y al Kenwood Hospital. Una estudiante llevó las gomitas a la escuela, se notificó a los padres y tutores de los estudiantes involucrados. La seguridad de los estudiantes es la principal prioridad para el distrito escolar de New Caney. Así lo dijeron en un comunicado de prensa y dijeron que la investigación por supuesto que continúa.